Luego que no permitieran el ingreso a los escolares por no contar con una fotografía en su libreta u otros por no tener el pelo corto en el colegio privado a la Católica de Nuevo Chimbote, el jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL Santa Lorenzo Miranda Blas rechazó este accionar del personal del plantel. El funcionario indicó que tanto en colegios públicos como privados la ley prohíbe que se le niegue el ingreso a clases a los escolares por faltas como las antes mencionadas o por llegar tarde a la institución. Mire, mire, esas son cuestiones secundarias, por ejemplo, si el estudiante está matrícula y no llevó la tarjeta, para mí ese no es impedimento. A mí lo fundamental de él es la presencia del estudiante que está ahí. Eso se supera. Bueno, ¿quién no se olvida? El niño tiene derecho a olvidarse. Ahora, si no tiene la foto, pero está el nombre del niño ahí. En ese sentido, exhortó a los directores a que no tomen este tipo de decisiones que afectan a los escolares. De lo contrario, señaló que la UGEL Santa abrirá un proceso administrativo en su contra. Mire, nosotros antes de sanciones, primero es el diálogo. Primero es el diálogo. Luego, si reincide, ahí si recién entramos a un proceso, se llama eso. A un proceso. Ese proceso se lo mandamos de AOCI o también se van a coproa. Claro, sí, sí hay algunos, por ejemplo, que han sido muy reacios, demasiado duros con los estudiantes. Entonces, ¿qué estamos formando? Cuando nosotros debemos tener ese sentido de humanización. Al finalizar, recomendó a los padres de familia hacer su denuncia en la UGEL, si en caso sus hijos sean impedidos de ingresar al centro educativo por alguna falta.